Y bien, estamos ahora con Oscar, pero con César Romero, él es el director judicial del diario La República, que hoy día, que ha venido siguiendo el caso de los USB, Giselle Gianotti, que como sabemos, pues habrían sido manipulados, se les habría borrado contenido importante. Esto habría ocurrido, según el software que contienen estos mismos USB, el día 4 de mayo del año 2009, cuando estos USB estaban en poder de la Corte Suprema, en última instancia, del juzgado de la jueza Martínez, pero aparentemente en una bóveda, en un lugar que queda en el local de la Corte Suprema. Bueno, hoy día la República publica una nota que dice personal del juzgado manipuló USB, pero jueza Martínez no investigó. César, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ustedes, claro, revelan esto, ¿no es cierto? Es cierto que en una audiencia de visualización, un abogado observó que Sucse, que es un funcionario del juzgado, y otro auxiliar jurisdiccional manipulaban USBs que no formaban parte de las pruebas revisadas en ese momento, y que la jueza levantó un acta del incidente, pero después se olvidó del tema, ¿no es cierto? Pero el Poder Judicial responde hoy día diciendo que esa observación de un abogado están relacionadas a un incidente ocurrido en la sala de audiencias en presencia de todas las partes involucradas durante la visualización de los bienes del procesado Ojeda Angles y relacionado con la memoria SD Security Digital de una cámara fotográfica. Es decir, tampoco tienen relación con la antes mencionada procesada ni con los USBs. Esa es la respuesta de ella. Jaime, en principio habría que decir que este es un tema que está en investigación, tanto el proceso sobre el espionaje telefónico que hacía esta empresa, como lo sucedido al interior durante esta investigación, esta manipulación de dos USBs. Hay una investigación y esa es la que nos dirá al final qué es lo que pasó. Los periodistas hemos estado detrás de esta noticia y estamos recogiendo información, a cuenta gota si se quiere, porque está bajo reserva todo. Efectivamente, nosotros ayer nos enteramos de este incidente con este funcionario que nos separaron. El Poder Judicial saca, como dices, un comunicado negando este incidente, minimizándolo. Pero confirma que hubo el incidente, que es lo importante. Confirma que hubo esto, que él estaba manipulando una prueba que no se estaba visualizando en ese momento. Ahora, un hecho, un dato que nos hemos enterado en la tarde, que llama la atención y que es lo que nosotros hemos venido criticando al Poder Judicial, es que justo hoy día, este incidente es observado por el abogado de un procesado. El comunicado lo dice, el comunicado lo identifica, nosotros no lo habíamos identificado, que es el abogado del procesado, O. G. Angles. Esta tarde, la jueza le ha dado libertad a O. G. Angles. Diana. El señor O. G. Angles viene pidiendo su libertad hace mucho tiempo, ha estado colaborando con la justicia. Y justo el día que sale la noticia, supongo que ellos piensan que el abogado nos dio la información y de alguna forma quieren silenciarlo, eso es lo que podemos especular o suponer de lo que está sucediendo. Por eso es lo grave, y por eso nosotros hemos venido criticando al Poder Judicial. Por eso lo habrían liberado. O sea, llamar a la del justo, mira, nosotros publicamos esta información y hoy día le dan libertad al señor. No ayer, no mañana, sino hoy día, justo cuando sale la noticia. Demasiadas coincidencias. Hay demasiadas coincidencias en la forma en que el Poder Judicial está manejando todo este tema. Bueno, lo que es indubitable es que efectivamente los USB fueron manipulados, alterados, se les borró una cantidad de archivos el día 4 de mayo del 2009 a la 1 y 05 de la madrugada, ¿no es cierto? Eso el software lo delata y no hay vuelta que darle, eso es una prueba indubitable. Sí, efectivamente. Aquí hay que recordar varias cosas. El 24 de febrero las pruebas de entrega lacradas la fiscalía a la jueza. Del 24 hasta el 3 de abril todas esas pruebas permanecieron en un ambiente de la Corte Superior de Lima. La OUMA hizo una verificación de cómo se cuidaba, detectó una serie de irregularidades, las USB, los discos duros estaban tirados en unas mesas, un baño se utilizaba como bóveda. Es a partir recién del 3 de abril que todo pasa a este ambiente de máxima seguridad. Después, el 13 de mayo ya se detecta que hay una modificación, una variación de estos UCBs. ¿Ah, sí? El 13 de mayo del 2009 ya se sabía, pero se quedó. ¿Cómo se supone eso? Porque el 13 de mayo se hace una copia de estos UCBs. Eso lo dice también la señora Echaíz, la doctora Echaíz. Pero esa no es la primera copia. Ya se había hecho una copia, la policía había hecho una copia. El fiscal guarda esa copia, digamos, el 13 de mayo se detecta eso, pero nadie dice nada, se queda ahí guardado. A la jueza, los abogados le advierten que hay una discrepancia entre los códigos que estaba informando la fiscalía y los códigos que se detectan. Y se deja todo ahí hasta marzo, recién, cuando empiezan a visualizar, ya es imposible ocultar todo esto y sale. Ahora, lo bueno de todo esto es que la fiscalía guarda una copia de espejo, esa copia de espejo ha sido entregada al Poder Judicial. Pero esa copia de espejo de la fiscalía, ¿cuándo fue tomada? Esa fue tomada el 12 de enero de 2009 en presencia de Giselle Dianotti, en presencia de sus abogados, en presencia de la fiscalía. Ella certifica que lo que se está copiando es el original de los UCBs que ella tenía y esta copia ya ha sido visualizada en el Poder Judicial. Y bueno, lo bueno es que ya se han encontrado todos los archivos, todos los archivos que había, los archivos originales que había en el 12 de enero. Está toda la información ahí... En la copia. En la copia. O sea que eso ya está en poder... Ya está en poder de la jueza, de la fiscalía, se ha impreso todo, la información ahí que hay es muy valiosa. Va a permitir, yo creo, también identificar quiénes han estado detrás de esta manipulación de los UCBs y por qué también, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Ahora, el congresista Sousa dijo ayer que indebidamente la fiscalía mantuvo esa copia de espejo en su poder, que debió haberle entregado cuando la jueza Martínez solicitó todo el material y que es irregular que no haya entregado esa prueba, que es una prueba. Entonces, bueno, esa es una pregunta para un abogado, no para usted quizás, pero él de ahí insinúa que la fiscalía puede haber estado también de alguna manera interesada. Y ya está ahí.